¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Me he dejado las llaves. ¡Joder! No tiene gracia. Tampoco llevo el móvil. ¡Mierda! ¿Pero no está viviendo tu padre por aquí cerca? ¿Y? ¿Qué? ¿Puedes ir a su casa? ¿Alguna idea peor? Hola. Me he abierto un vecino. Hola. ¿Pasa algo? Nada, no. Es que me he quedado sin llaves de casa y mamá no está. ¿Y? Y tampoco tengo el móvil. ¿Y? ¿Me puedo quedar? ¿Aquí? Aquí, sí. Aquí. ¿Te molesta? No, no, no. ¿Has cenado? No. Pues... Pasa, pasa. ¿Tienes vino? No bebo, gracias. ¿No bebes nada? ¿Tienes zumo? Zumo no. ¿Qué buscas? Un vaso. ¿Estabas por ahí? Con David. David, el de la universidad. El de la universidad, ese. Lleváis ya bastante tiempo juntos, ¿no? Juntos, juntos... Un año... Menos. ¿Y qué tal? Bien. ¿Quién informático, no? ¿Qué memoria tienes? ¿Encontro de trabajo? Lo estaba buscando. Está jodido, ¿eh? Está jodido, ¿sí? Vosotros lo tenéis más difícil que nosotros. ¿Tú crees? ¿Por qué? Para vosotros todo es más fácil hasta la hora de encontrar trabajo, pero... A partir de ahí es una tomadura de pelo. Contratos, sueldos... Jefes. Empresarios, jefes. Todo. Todo. Esta casa es mejor que la nuestra. ¿Tú crees? ¿Cuánto tiempo te la dejan? Un año, más o menos. ¿Quieres ver tu cuarto? ¿Mi cuarto? El cuarto en el que vas a dormir, digo. Perdona un momento, por favor. Es una amiga que viene. ¿Una amiga? Sí, una amiga. Clara. Bien. Vale. Hola. 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 Mónica, Clara, Clara, Mónica. ¿Qué tal? Te enseño el cuarto. Sí. Hasta luego. Me parece que sobro. Creo que por aquí tenía unas sábanas. Creo que también la clara está incómoda. Sí, mira, aquí está. ¿Quieres que te traiga un pijama de los míos? Bien. Sí. Sí. Sí.